¿Está, hombre? ¿O es que quieren algo más fuertecito? ¡Hablen a ver! Muchas gracias, patrón. No, sí, yo sí quiero algo más fuertecito, hombre. Un repelente porque me están picando estos malditos mosquitos. ¿Qué pasó con el repelente? Por ahí me enteré que ustedes dicen que le van a dar de baja al coronel Jiménez. Tremendo daño que le van a hacer al país de ustedes, ¿no? Pues en realidad a Crisanto le íbamos. Porque es que esa misión está cancelada. Eso ya no se va a hacer, eso no va a pasar. Cuénteme usted más bien cuál es el berraco problema que tienen con los periodistas del Espectador. Yo francamente no puedo entender cómo estos señores periodistas del Espectador no solamente se dedican a joder en la capital del país, sino además en las provincias. ¿Qué pasó? Pues sí, Pablo, como yo le conté, yo tengo uno aquí respirándome en la nuca. Y al comienzo a mí me gustaba porque yo salía en el periódico y todo. Pero después el hombre empezó a tratar cosas de corrupción, de cómo me toca tocar a los políticos y todo eso. Entonces el asunto ya pasó a negro azabache. ¿Se acuerdan el cheque de Rodrigo Lara? Pues el hombre quiere ventilar eso y está buscando un puente, una conexión entre usted y yo, Pablo. O sea, va a volar mierda al sardo. Vea, Crisanto, con los periodistas no hay que pensar tanto, eso no hay que meterle tanta cabeza. Yo no negocio con periodistas. Precisamente para eso es que yo tengo en Bogotá al chile y al topo, para que vayan fumigando a quien toque y cuando toque. Pues sí, Pablo, pero un periodista, ¿no? De una. Eso es sin agüero. ¡Jorge! ¿Qué ordena, señor? Para que usted vea el tipo de socio que tiene, le quiero presentar al gatillero que se va a encargar, si usted quiere, mañana mismo, de sacarle de circulación esa papa caliente. Yo, señor. Buenos días, patrón. ¿Usted me permitió unas palabritas tan amables? ¿Y eso qué hace usted todavía por aquí? Yo lo hacía trabajando, Jorge. Es que es precisamente eso que quiero hablarle, patrón. Vea, es que yo no siento que yo sea la persona más capacitada para encargarme de ese periodista. ¿Sabe cuál es el problema? Que a usted se le contrató fue para hacer caso. Para nada más. Y yo anoche le di a usted una orden muy clara. Sí, señor. Pero vea, yo pongo el pecho por usted, usted quiere. Yo lo defiendo, yo estoy alerta, lo que sea. Pero es que eso de andar matando a gente no es como lo mío. Pues sí me entiende. Sí, sí le entiendo. ¿Y entonces qué? ¿Usted fue que se aguevó? ¿O la selva le sentó mal? No, patrón. Pero es que... Por eso le digo, ¿va a obedecer o no va a obedecer? Patrón, pero... No se lo pregunto porque si usted no me piensa a mí obedecer una orden, entonces estamos en problemas. Entonces diga a ver. No, pues, como usted diga para acá. ¿Viste? Entonces hágale. A ver. Permiso, patrón. Carlos. Ya todo está listo, Fabio. Vamos, vamos. Sí, los carros los están esperando. Gracias por todo. Nos vemos. Peluchito. Pega, hombre, Crisanto. Hombre, Crisanto, muchísimas gracias por todas las atenciones. No, a usted, Pablo, usted sabe que está en su casa y gracias por quitarme el hombre de encima. No, con muchísimo gusto y cualquier cosa que usted necesite no es sino que se comunique conmigo. Muchas gracias. Qué sacara, hombre. Pues, hermano, no jodas. Bueno, Crisanto, hermano, muchas gracias por todo. Disculpa, ahí la actitud de este señor se le tortura, se le pega, se le da la jeta y se pone así por un muñequito mucho más que se nos quiera. Ah, gracias por el repelente y por la guardiante y todo, hombre. Muchas gracias, hermano. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.